Bueno, y esta historia en Gilotzingo, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos del actor Renato López y de su representante Omar Girón. Los dos estaban desaparecidos desde el miércoles. Este es el lugar donde fue localizado el automóvil con los cuerpos del actor Renato López y el public relacionista Omar Girón. La entrada a una mina vieja fuera de operación en el poblado de San Luis Ayucan, en Gilotzingo, Estado de México. El hallazgo fue reportado por trabajadores que caminaban por el lugar la mañana del jueves. Las identidades fueron confirmadas por la Procuraduría de Justicia del Estado de México esa misma noche. La familia reaccionó públicamente hoy. Desde Suecia, su hermana Denise López escribió en su cuenta de Instagram. Con gran dolor confirmo que mi padre recibió esta mañana una llamada en la que le informaron que mi hermano Renato López había sido secuestrado y asesinado en la Ciudad de México. Sin embargo, investigadores adscritos al caso no tienen elementos para creer que fueron secuestrados. Aun cuando el camino de terracería donde localizaron los cuerpos conecta con la zona residencial de Chiluca, todos los fraccionamientos cuentan con vigilancia policíaca. Además, los investigadores aseguran tener indicios de que los dos sujetos llegaron manejando al lugar y fue ahí y adentro del propio auto donde fueron asesinados. 13 disparos de un arma 9 milímetros, todos realizados a más de metro y medio de distancia. Renato López ocupaba el asiento del copiloto. Omar Girón estaba al volante y aún tenía puesto el cinturón de seguridad. Según información oficial, los dos fueron reportados como desaparecidos ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el miércoles después de las 3 de la tarde, mismo día en que el actor, compositor y modelo publicaba en su cuenta de Instagram su última foto. Llevo menos de 24 horas en la Ciudad de México y ya extraño la playa.